Hola a todos, hoy os voy a enseñar lo grande que me han hecho la tienda de Tendon y Nendo. Vamos a empezar, continuar, le doy a mi dejo. Son en mi pueblo las diez y ocho y cincuenta y uno horas del sábado, seis de julio, si vamos allá, preparando el pueblo, noto que es el botón de apagar, no se te oye, ah, no se se me acabó la batería, oigo, el doctorcito, yo os voy a enseñar la tienda de Tendon y Nendo y de repente me sale el cito, oigo, oigo, ¿y no lo sabía? A ver, aquí le doy vía libre, ¿de qué tipo? Permiso denegado, le voy a dar a vía libre, si lo dejo en serio, ¿no? Ya. A mí me hace gracia cuando se dan una vuelta y salen estrellas. Eso sí que hace gracia. Para que se lo dé a todos los vecines y que la vayan firmando. Una cosa que te quiero preguntar, pero después cuando ya tengo todas las firmas, ¿a quién se las tengo que dar? ¿Pero dónde? A ver tú. Vale, vale. Vale, vale. A ver, ¿qué está Jaume aquí hablando? Y porque no quiero que agregues a gente que yo no te ponga, ¿entendido? Sí. Bueno. ¿Qué a él lo has agregado tú? Y te dije bien claro que no quiero que agregues a nadie. Ahora vamos a recoger firmas de los vecinos. A ver, a ver. Doctorcito, se está dando una vuelta por mi pueblo. No, mira, la gatita. Sí, ya. Vamos a hablar con ella. Quédate y no cambies. A ver, vamos a hablar otra vez con Rufino. Una firmita. ¡Hala, ya te he firmado! A ver. Probar. Rufino ya. Vamos a por otro vecino más. Esta es la casa de Gruñarto. ¡Ostras! Tiene un jacuzzi. Que es el turn. Que chulada. Firma, porfa. A ver, vamos a comprobar otra vez. Rufino y el gruñierto. Rufino y el gruñierto. Vamos a por otro vecino más. Joder, este vive súper bien con el jacuzzi y todo. Se mete ahí en el jacuzzi y ya. Vamos a por otro vecino. Otro vecino. Y voy Natacha. Natacha también está en casa. A ver, a ver, a ver, a ver si ella me firma. Ella tiene la casa y todo azul. Porque es una cojonejita azul. Firma, porfa. Gracias por firmar. Por fin tendremos el club. Vamos a buscar a otro vecino. Este está en casa. O va, que me dedico a yo. Ah, pues sí. Y casi es que son como esta. Pero que están oscuras. Y es como si no estuvieran. ¿Este quién es? Ah, sí, es. Vladimir. Firma, porfa. Firma, porfa. Nada. ¿Qué me hacéis cosquillas? Sí, sí. ¿Qué me hacéis cosquillas? ¿Qué me hacéis cosquillas? ¿Qué señales? ¿El qué? En la pantalla de abajo, en las filmas que llevas. ¿Cómo? Le falta un poco la... ¿Qué está faltando? ¿Qué se ve? ¿Qué se ve? Oiga, que se me ha olvidado. Llevo a Rufino, que es la primera con la que hemos hablado. Gruñerto, Natacha y Vladimir. Rufino es un chico. Ya lo sé. Ha dicho, es la primera. Rufino primero, he dicho. Pero no me habré dado cuenta. A ver. Ahora vamos a hablar con este. No vamos. La firmado. ¿Cuántas firmas nos quedan? Rufino, gruñerto, Natacha, Vladimir, Melba. Nos queda una más. Esta es la casa. Todas las firmas que necesitamos. Esta es una chica. No, nunca no pienses que es un chico, que es una chica. Firma. 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 A ver, que sí, ya termino. Todas las firmas. Pues sí, Rufino, gruñerto, Natacha, Vladimir, Melba y Nenufar. Nenufar no es un chico, es una chica. Parece que es el nombre. Ahora, ¿dónde tengo que ir? El club. Vale. Vamos al club. Hoy. A ver, vamos a ir al club ya. Y después del club. Les enseñaré cómo me han hecho de grande la tienda y acabaremos el vídeo. Y hemos llegado a 700 miembros en Imperio Destino Animal Crossing. Y así no Facebook. Y así no los sentimos. Lo mismo me ha hecho de que a veces la piscina es un fichurante. Y así me ha hecho de que a veces la piscina es un fichurante. Ya, qué pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando se enciende? Ahora no vamos a perder tiempo Y vamos a ir al club Ostras Jolín Joto Ah, aquí Si que te la puedo dar Jaja Ya te la he dado Ah 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 ahora os voy a enseñar como me han hecho la tienda de grande ahora hay unos amigos míos que me preguntan si tengo para no quería y ya la tengo hacia tiempo eso sí me la han hecho así esto que veis aquí son las medicinas esto es el papel regalo y eso un archivador armario clásico armario globos banco de cupido barrera de fuego biombo biombo arco iris cabina retrete cactus redondo caja de maquillaje calavera búfalo cama básica os acordáis de la calavera búfalo que jugamos ayer al escondite nos dieron la eso la calavera búfalo cama globos cama nórdica cocotero cohete espacial yo pensaba que el cohete espacial era mini así por lo menos cómoda globos cómoda puzzle esquina piscina ahí iba a decir piscina en vez de cocina farol frigo para refrescos frigorífico cart lámpara globos perro lámpara palmera librería azul librería rayas librería rústica matriosca merlion mesa bajatubos mesa mariposa mesa pomelo mesa verde mini dolpín papelera pisa de reversi radiocasez doble reloz extraño globos robomesa sarcófago momia silla básica silla de diastros a ver vamos a seguir que me no silla oficina silla ronita silla de masaje sofá vale vale la dejamos para mañana mañana también nos enseñaré la casa de los sueños de los sueños bueno aquí acaba el video y mañana os enseñaremos más pues adiós espero que os haya gustado y eso o sea que espero que os haya gustado y yo pensado que no me saldría el sitio no pensaba que me saldría solo se va a enseñar la tienda de nintendo y nendo pero me ha salido hoy adiós y espero que os haya gustado el video sake yo 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 Gracias por ver el video.